nos encontramos en un cultivo que tuvo afectación en más del 90 por ciento de los árboles de un lote por el tema de fitophthora a los cuales les hicimos diferentes tratamientos los cuales voy a poner él en el contexto de este vídeo para que ustedes los tengan en cuenta y finalmente llegamos a un tratamiento que es un tratamiento excesivo que es el que ustedes están viendo cortamos los árboles a 1.5 metros de altura aquí tenemos pues el rezago y en la parte bajera también tenemos pues el rezago lo que quedó eso nos toca quemarlo y a estos árboles vamos a hacer un tratamiento esperando que comiencen a devolverse en el vídeo también les voy a poner el tratamiento y les voy a decir en un futuro si funcionó o no porque de hecho ya hicimos hasta aplicaciones en los tallos como les mostré ahorita hicimos aplicaciones en el suelo hemos tratado biológico químicamente hasta rezando y no hemos podido entonces pues ya tenemos antes de la eliminación pues hicimos este trabajo no en todo el lote ya tenemos algunos árboles que están afectados pero si lo hicimos en un sector para ver cómo cómo podemos renovarlo sé que nos vamos a demorar es una decisión pues muy drástica pero también es una de las metodologías que podemos tomar para para el tema de fitóctora entonces ahí les dejo la experiencia espero que les sirva gracias